¡Oh, Dios mío! ¡Ha matado a Kenny! ¿Qué dices? ¡Hijos de puta! ¿Qué habla, Quillo? Eh, Quillo, no sé, me va por ahí, tío. Pero tú que te fuma, eh, cabrón. Quillo, ¿y tú no notas nada raro, Quillo? Tú estás fatal, tío, yo que notas, cabrón. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, cabrones! ¡Ayudadme, cabrones, que vienen a por mí otra vez! ¡Quillo! ¿Qué te iba a decir, Quillo? Que yo te noto raro, tío. Yo no sé qué será. ¿Qué me estás contando, Quillo? Ah, espera, ¿tú has hecho error? ¿Y qué? Y eso va a ser, tú has hecho error. ¡Guillo! ¡Y los notas tranquilos, Quillo! ¡Guillo, por favor, Quillo! ¡Guillo, por favor, Quillo! Me gusta, Quillo, está guay, no te lo tengo hito. Me parece que me cago, hijo. Si lo vas a hacer buena, te lo voy a tomar un poquito más. A mí me gusta, vamos. Esto al más no le va a gustar tampoco, oye, esto es una basura. ¿No te gusta? Lo digo en la calle, a la vez es... ¡Guillo, Quillo, cabrones! Esto es original, yo creo que esto es YouTube, lo peco. ¡Guillo! Que tú lo decís, Quillo, Quillo, no te lo toman, tío. Yo no sé qué será. ¿Qué me pasa, Quillo? ¿Qué estáis viendo? ¿Quién eres? Yo, Oma, ¿no? No quería innovar. ¿Qué te ha pasado? Me he convertido en tía. Para atraer al público masculino y eso. ¿Me he convertido en tía hace un día para otro? Digo, aquí estoy. ¡Madre mía! ¿Quién era? ¿Y yo? ¿Y el logo ahora y todo? ¿Y el logo y cambiarlo? ¿Quién era? ¿Y yo? ¿Te puedo llamar más alto todavía? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no es normal? Está bueno. Sevilla se ha visto de gala para recibir el sábado la visita del Grupo Revelación de la Temporada de la Música en España. No solo Rollins, no solo Beatles. ¡Son los Gemeliers! Muy buenas tardes, pequeños abrazos farolas. Mandanga TV está en la calle para preguntarle a los sevillanos qué opinan del fenómeno Gemelier. Gemelier. ¿Qué es el que o le ve? ¡Ah, tía, raro! ¿Me conocéis el Grupo Gemelier? No nos gustan. ¿Conocéis a los Gemelier? ¿Qué? ¿Lo del Grupo Los Gemelier? Yo no tengo ni idea. ¿No sé qué Grupo de Los Gemelier? ¿De aquí de Sevilla? Mirá qué raro esto. Mirá qué raro. Dos personas que no conozcan a los que no está aquí. Ni idea, la verdad. ¿Y usted no conoce a los Gemelier? ¿No va a contestar siquiera? ¡Capullo! Hemos descubierto que Sevilla no conoce a los Gemelier, así que vamos a pasar al plan B y me voy a convertir en el hermano de los Gemelier. ¿Qué pasa que yo? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú no eres una tía? ¿Y tú no eres hermano de los Gemelier? El sábado es el concierto de los Gemelier. No, no vamos a ir. ¿No os gusta? No, no os gusta. Como han sacado solo un disco, no tienen canciones para repertorio y han dicho que van a versionar a grupos de rock, por ejemplo Nirvana, aparte de... Pues un poquito poca vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Hombre. También queríamos comentar que está aquí el hermano de ellos, el hermano mayor, y no sé si quería decirle algo. Ya podrán hacer canciones suyas. Hombre, yo creo que tienen suficientes canciones como para estar arriba. Pero van a ser la polla. Mis hermanos van a ser muy buenos porque son muy buenos. ¿Creen que tienen madera para llegar? ¿Pinocho tiene madera? ¿Pinocho está hecho de madera? Así que yo creo que sí, si conozco un buen Yepeto. Mucho dice que le van a hacer un tributo a Nirvana. ¿A Nirvana? ¿Quién? ¿Qué hacen de Nirvana? A Nirvana. También se van a suicidar como ellos. Si es que niñenos saben los nirvana, ¿qué significa? Mi vacante va incluso dedicado a Nirvana. Nirvana es mi vida. A mí me gustan los gemeliers. A mí también, soy el hermano. Un saco. Muchas gracias. Viva los gemeliers. ¿Viva? Viva. Este sábado, o sea mañana, es el concierto de Los Gemelis, aquí en Sevilla ¡Hostia! ¡Qué horror! No vas a ir No, 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 que va, que va Ni lo sabía ni ahora que lo sé me lo planteo No os gusta nada Nada, estamos en contra de eso, o sea, no sé Son como imitadores de Justin Bieber Y todo lo que sea Justin Bieber es como no Pues que teníamos aquí al hermano de ellos ¡Ah! ¿Qué opináis? Yo desde que salí en un monimedio le escogí monimedio O sea, creen demasiado guays Ahí no cantan tan bien como para creérselo ¿Qué tipo Justin Bieber? ¿Cero a diez? ¿Tres? Hacen un tributo a Nirvana No, no, es verdad, que no es Que es por esto, por lo que estamos haciendo ¡Ah, qué divertido! ¿Se pueden inspirar en eso y hacer la pirria de música y de canciones Que hacen inspirados en Nirvana? Y es un pecado, repotente ¿Qué es la memoria de... Ah, vale No, yo, para mí es la opinión, o sea, la imagen que he dado, ¿vale? Yo, de eso no los conozco, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de la opinión? Porque todo el mundo está poniendo un poco lila y verde a tus hermanos Bueno, yo creo que es un artista, ¿no? Lo que has conseguido en tan poco tiempo es... Yo creo que es de destacar, ¿no? Depende de cómo van a estar mal Hemos tenido un momento muy mandangueable hace un rato Se nos ha acercado una señora Ofreciéndonos hacer publicidad de una hermandad que están creando Así que la señora nos ha caído bastante bien Y vamos a hacer la publicidad que nos ha pedido Es una fiesta que van a hacer, ¿no? Van a hacer una comida con un pollo a la brasa, ¿no? Que ellos la llaman Pero le han puesto un nombre que aquí, pues, es bastante... Cuanto menos mandangueable Claro, los conozco le hemos dicho, han puesto nombre Pero bueno, pues ya, han hecho un estilo El acto se llama... La gran pollada bailable Mira la calle donde está Claro, claro Y por eso es que digo Yo la aclaro primero Yo la aclaro Pero, mira, se puede decir Hasta la oscura nos han comprado Anda Y... Esta, pues, si queréis, llega al lado de Tuzán Vale cinco euros y podéis colaborar con la gran pollada bailable No, no, pues, de esta manera Como estamos aquí, vamos a hablar del estilo de aquí El día 27 de septiembre Es un pollo con condimentos, según nos ha dicho Lo que se conoce aquí como una gran pollada bailable No solo será la gran pollada, sino también habrá otro tipo de comida Según nos ha dicho la señora Gracias Gracias Gracias.